Si el año de trajón fuera un mortal Más allá de la verdad morría pasión Más allá de la verdad morría pasión Si el olvido es tu creencia Déjame olvidarte El misterio es tu o es mágico El misterio es tu o es mágico Si la sombra es un guaneado en la distancia Y no hay que creer que por mano estás salvada No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti Igual que ayer lo único vivo es lo que sientes No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti Igual que ayer lo único vivo es lo que sientes No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti No hay que creer que por mano estás salvada en ti Gracias.